Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los jugadores profesionales de CSGO utilizando armas de noobs, armas poco convencionales como la Nekev, como la M249, la Auto Noob y todas esas armas, así que para que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver este vídeo tan extraño, donde vamos a ver jugadas históricas como veis la Nekev, en ese entonces era una auténtica locura, valía un montonazo de dinero, pero es que podías arrasar con ella, aunque personalmente prefiero la que es actualmente. Vamos a ver a Oscar con la escopeta en el antiguo cobblestone, como lo echo de menos, por favor, vuelve cobblestone. Ahora vamos a Train, P90, Get Right, por cierto, ojito a la edición, hasta hace un turno para cargarse a la persona que estaba en main, la M249, eso sí que es raro de ver, tío. Eso sí que es raro de ver en un partido competitivo, porque vale tantísimo dinero que tienes que ganar de paliza. Sangares, otro mítico con la P90, madre, amor hermoso. Ahora está de comentarista, no sé si de Valorant, en Counter-Segle he visto muchas veces. Es de los mejores, Caster Sky, nenea, desde luego. Mira, con el autonave, por cierto, no sé si os habéis enterado del último escándalo, chicos. Al parecer, muchos jugadores de Norteamérica han sido, bueno, están siendo investigados por Max Fishing. ¿Qué significa eso, chicos? Significa que se han dejado perder a posta, ya sea por dinero, ya sea por algo, ¿no? Por un motivo, así que ojo-piojo, JW con la Pepe Bison, tío. Cómo le gusta trolear al cabrón este. Es que la Pepe, para vosotros, ¿cuál es la peor arma del juego? Yo creo que la Pepe Bison, o sea, hasta la Nova esta la cogería antes que la Pepe Bison. Me encanta que hay muchísimos clips, armas distintas. Todo cabezas, ¿eh? Este es el antiguo inferno, tío. Menuda barbaridad. No sé si han tocado la Bison, o sea, vosotros recordáis algo... Yo creo recordar algo así como... O que le mejoraron un pelín del daño a la cadencia, pero nada. O sea, vamos a ver, es que claro, si te coges la P90 delante de un humo y te vienen en una Echorrusia antes que puedes hacer el puñetero santo horror. ¡Wow! Bueno. Creo que a lo mejor esta, la recortada es hasta peor que la Pepe Bison. No sabría deciros, ¿eh? Pero hasta yo creo que la recortada es peor. Yo como digo, siempre en los comentarios cuál consideráis que es la peor. Esa es la zona preferida, estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo que esa es la zona preferida para hacer el auténtico horror con estas armas de novatos. ¿Qué armas? Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Esa es la posición que le encantaba a Guerra y con el autonub. Es que le encantaba el cabrón. Se hace el Ace, se hace el Ace. Este es famosísimo contra Navi. Ese Ace es muy, muy famoso. ¡Hiko! Jugador actualmente guajando que es en Valorant. Que se están haciendo un equipo, atención, solo con los jugadores profesionales de Counter Strike. A ver qué tal les va. ¡Yaguerride! Ahí lo tiene, tío. ¡Gash is out of the Ace! Que hacerte un Ace a P90 y competitivo, como digo, es muy, muy troll. ¡Six! Otro mitiquísimo. Fijaros. A mí lo que me hace gracia es que van a por él. O sea, pero si ese tío está ahí anclado, no le sacas ahí ni de coño, tío. A no ser que vaya con una flash. Ahora que nos ponemos a pensar, tío, el equipo colaco que era Virtus Pro, qué lástima da, eh, cómo han acabado. O sea, al final todos se separaron. Pero ahora pasa 20%, por cierto, si no lo sabéis, es creador de contenido de Team Liquid. ¡Guau, esa cámara es brutal, eh! ¡Creador de contenido de Team Liquid! Podrían hacer... Bueno, las duales, bueno, las duales. Bueno, las duales, que por cierto, hace no mucho vimos una jugada, partido competitivo, partido igualado, en la que un jugador priorizó las duales en Inferno. Cómo ha volado, cómo ha volado Denis, ola, fíjalo, fíjalo cómo ha volado, pero es lo que es. O sea, que las duales, a mí, no me parecen tan, tan troll. A FNX aquí colado, dudo que lo sepan. Es que esta escopeta la empiezas a spamear y... Y ojo, piojo, eh, como no te den un gesto, te apaga de vámonos. Vamos a ver. Ya queda bastante de vídeo, eh. Muy buena granada de JKS, claro, ya están todos reventaditos. ¡Hostias! Estoy notando como que los modelos antiguos, a la hora de morir, hacían cosas súper extrañas, eh. Los noto volando por todos lados. Vamos a ver qué se coge. Ah, qué brutal, tío. NBK, ojo. Ah, no se lo esperaban ahí ni de coña, tío. Estaban ruseando a la persona que estaba en CT. Nada. Y haciendo prefire, eh. Haciendo... Solo prefire. Uh, el revolver. Supongo que esto sería cuando estaba roto, supongo. Alu, mirad, eh, mirad, eh. Bueno, no parece que esté roto. Ay, es verdad. No, 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 ahora que lo pienso. Alu le encantaba usar el revólver, no me acordaba de eso. Os juro por Dios que se cogía el revólver y hacía kills. O sea, era un troll de la hostia, pero lo hacía bien. Ojo, la M249, volvemos a verla. Como digo, armas súper difíciles. Ah, no, esa era la antigua negra. Calla, calla. En el... Ojo de decirlo. En el vídeo preliminar pensaba que era la M249. Y ahora toco las duales. Lo tenemos saltando, Stanislav. Esto es cuando estaría en optics, supongo. Mirad, le saltan, el hijo de puta. Saltan, desfameando y rush ahí. Es muy, muy difícil las duales desfameando. Nada, que revientan, a no ser que le de lleno en la boca. ¿Tiene una WP al lado? Y se la hace, tú. Muy bien, muy bien. Con el sol del Pika, ahí se la ha ganado, porque ha fallado el tiro en el Operator y ya lo tenía. ¡Oh, Carrigan! También le he visto bastante con el autonub, eh. Con ese one wave. ¿Lowscope a dos personas? Al que tenía en default, mi Acusta. No me jodas, tío. Oh, Acusta, jugando Red Dead Redemption. Dice, ¿cómo estás jugando a Red Dead Redemption? Hostias, ese juego sí que es antiguo. ¿Alguno de vosotros lo ha jugado? Qué sinvergüenza es. Es un auténtico sinvergüenza de Raid. ¿Qué tal le veis a Indignita, chavales? ¿Creéis que van a llegar a algo? Simplemente es un equipo de antiguas SS ya que lo tienen por eso, ¿no? Por que han sido estrellas y ya está. Automatic. No se entera. Están flasheados. ¿Estaban flasheados o qué ha pasado ahí? También juraría que han matado a un CT que le tenían a mano. Pues nada, Hiko que ha ganado toda la posición. ¡Mira lo ha ido! ¡Uuuuh! Hasta ha podido ser colateral, eh, porque han caído a la vez. Vamos a verlo ahora. Vale, están rusheando por detrás. Recordamos que la bomba... En esta bomba de overpass se cubre con otras personas. La bomba de B. A ver, Dennis. Guau, y encima la parte de arriba también es Walvan, tío. Claro. Fíjate que esta posición... Sí. El problema es que han lanzado el humo y creo que no han lanzado ninguna flash. Lo tiene hecho. Lo tiene hecho porque él ve antes al enemigo. Le ve las piernas antes de que ellos le vengan por el nivel de la rampa. ¿Quién es este tío? O sea, juraría no haber visto nada de ese jugador nunca, eh. Bueno, pues nada. El mapa de Train, que parece ser... Guau. Mientras ahí... Molaría, tío, que hicieran unos partidos como equipo de las esclavos de hace tiempo, ¿no? En CSGO. A mí me encantaría ver al antiguo Virtus. Antiguo Navi. Al antiguo SK. No sé, a lo mejor... Molaría. O sea, ideas mías locas. Equipos que han ganado Majors. Que se enfrentaran, tío. Bueno, Kai no estaría... Bueno, de... Habría equipos... También equipos de las estrellas. Me gustaría ver ahí. Y bueno, acabáis de ver eso que fue. El nuevo bus que se hizo tan, tan famoso de Fnatic. Pues nada, chicos y chicas. Hasta aquí ha acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de corazón. Espero que os hayáis disfrutado tanto como yo. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. Chau.